Bueno Natalia, queríamos que nos cuentes y le cuentes sobre todo a los oyentes cuál es tu rol allí como directora del Departamento de la Mujer y a qué se dedica específicamente este departamento. Bueno, mi rol básicamente, en realidad el departamento es el departamento de la mujer y de la familia, más de la familia. Mi rol está, en realidad tiene varios puntos de trabajo, pero uno de los puntos más importantes que llevamos adelante es el tema de la formación sindical para poder fomentar la participación y la militancia de las mujeres dentro del sindicato. Razón por la cual creamos varios cursos de formación con la ayuda del Ministerio de Trabajo y con la ayuda del Instituto de Formación Incasur, dando cursos de formación de base para las compañeras que tenían intenciones de ser delegadas y después fuimos creando otro tipo de cursos ya para niveles medios. Hoy, la instancia en la que estamos son cursos de formaciones mixtos. Nosotros entendemos que para poder, digamos, fomentar o insertar a la mujer dentro de la militancia sindical y de la representación sindical, necesitamos rediscutir el tema de los roles dentro de la familia y es por eso, entonces, que estamos planteando todos estos cursos desde ese punto de vista. Entender que la familia es una cuestión de hombres y mujeres que ambos son los que tienen que cumplir ciertos roles dentro de ella y que a partir de ahí, tanto las mujeres como los hombres tienen derecho a participar o que tengan las mismas fuentes de participación en cualquier aspecto de la vida, ya sea en el ámbito sindical, en el ámbito político o en cualquier otro ámbito. Claro.